El grupo BID debe convertirse en una institución más grande, mejor y más eficaz. Y es por eso que proponemos los tres cambios transformacionales. Una estrategia institucional nos ayudará a aumentar el impacto y la escala de nuestro trabajo, que se siente la pobreza, la desigualdad, el crecimiento económico y el abordamiento del cambio climático. En segundo lugar, una nueva visión, un nuevo modelo de negocios, una capitalización para el BID-Invest, que le daría un poder de inversión mucho mayor para desbloquear el crecimiento del sector privado. Y una nueva visión y un modelo para el BID-Lab, nuestro laboratorio de innovación, que le permitiría triplicar los recursos que moviliza por cada dólar desplegado y ampliar en 40% sus proyectos. Con la capitalización del BID-Invest y un uso más efectivo de nuestro capital, el grupo BID puede aumentar su capacidad de financiamiento hasta 112 mil millones de dólares en los próximos 10 años. Nuestras naciones enfrentan desafíos que sólo pueden superarse mediante la inversión de recursos públicos y privados y en este contexto, el grupo BID es un actor fundamental, creando productos innovadores que nos permitan acceder a esos fondos en mejores condiciones. Pero no podemos dejar de lado la cooperación y el apoyo técnico que brinde el organismo a la región, igual de importante para lograr el desarrollo social y económico al que todos aspiramos.